¿Qué es el feminismo? Lo que nosotros llamamos un proceso de descolonización del feminismo, planteamos un feminismo comunitario, es decir, que plantea la comunidad, no apostamos por los estados ni siquiera plurinacionales como es el caso de Bolivia, sino por la comunidad como forma de organización, de autoorganización, por la comunidad de comunidades y después feminismo comunitario antipatriarcal por si acaso se nos olvide, porque a veces una está en la lucha y se le olvida que es contra el patriarcado y entonces somos feminismo comunitario antipatriarcal. El año pasado estuvimos armando un código penal con cuatro causales, ampliando las causales, digamos, está la de violación, la de salud de la madre, salud del producto, digamos, y también estaba la causal económica, que para nosotros era histórica, es decir, quienes abortan y mueren en los abortos clandestinos son las mujeres empobrecidas. Entonces se logró incluir la causal económica y se logró incluir la causal de estudiantes, que las estudiantes podían decidir si abortaron o no una vez en su vida, pero podían decidir, ¿no? Eso nos parecía fantástico. Lastimosamente el código fue abrogado por ese y por otros motivos, porque los médicos no quieren soltar el monopolio de este negocio que tienen de la clandestinidad, que genera dinero, pero que además les genera un espacio de poder, porque hay muchas violaciones después de los abortos clandestinos. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que empezaron con la media sanción fue una explosión en Bolivia. Nosotros seguimos toda la noche, lloramos con ustedes, festejamos con ustedes, ¿no? Entonces ya para el 8 teníamos mucha fuerza. En Bolivia creo que está un poco debilitado el movimiento de mujeres, pero logramos articularnos. Entonces nos organizamos todo como ustedes lo habían planteado, el pañuelazo mundial, y generó una discusión pues en cada territorio, ¿no? Yo creo que si bien no logramos esas discusiones dentro del Senado como ustedes, pero sí nos llegaron todas las reacciones machistas, conservadoras, los medios de comunicación, los pañuelos celestes, los antiderechos, como dicen, ¿no? Las discusiones en la calle, los tipos que cuando una, no sé, pregunta algo, empiezan a decirte, seguro eres un abortista. Andar con el pañuelo verde en La Paz era un riesgo, como para algunas fue aquí, ¿no? Y eso que uno piensa que no están enterados, digamos, ¿no? De lo que uno está planteando con el pañuelo verde. Pero muchas repercusiones, las repercusiones conservadoras y machistas, pero también las del debate y sobre todo la posibilidad de articularnos a partir de esto.